Voy a conectarme a chat y alguien me agrega Esta es la de anoche Houston, tengo un problema ¿Una indiretta o qué? Una indiretta pero que flipa La chupa por abajo de la vida Te hace un candelabro italiano Un candelabro italiano Esa chupa, seguro Si pones aquí la chupa E dice el jijí en el Twenti la chupa o no la chupa Sí, el jijí ese no El jijí te la chupa El jijí es polvo El jijí es polvo No, lo que es polvo de verdad es la lengüita Chavales, la lengüita El jijí la chupa El jijí la chupa o no la chupa El jijí la chupa Está bien El jijí la chupa, hermano Voy a conectarme a chat y alguien me agrega Esta es la de anoche Houston, tengo un problema